¡Sí, señor! ¡Muévase, muévase, muévase que voy a atender a una señorita! ¡Adelante, señorita! ¡Pase usted de rosa! ¡Rosa, rosa, rosa, la maravillosa! ¡Oli! ¡Bebesita! Oye, ¿qué hace aquí en mi taxi, bebesita? ¿Dónde la llevo? Pues ahí, donde quieras, donde veas a un chavo guapo y te paras. ¿A qué? ¡Mire, mire! ¡Acá, no! ¡Bebesita está soltera, está casada, está comprometida! ¡Está comprometida, verdad! Tengo novio, tengo novio. Ahí baila, ahí relajado, relajado, relajado. ¡Ah, es un guapayazo! ¡Es un guapayazo! ¡Te mando saludos, baby! ¡Pérense, pérense! A ver, bebesita, pero sí me lo está tratando bien. ¿Cuánto lleva de novios? ¡Ocho meses! ¿Cuánto lleva de novia? Quiero que me cuente, bebesita, ¿regresó enamorándonos o no regresó enamorándonos? Porque vi todo un show y dijeron que iba a regresar a este programa. Se ausentó mucho tiempo. Me ausenté, unas vacacioncitas, una operacioncita, algo casual. Un retoque por aquí, otro retoque por allá, otro por acuyá. ¿Y ya regresó enamorándonos? Ya regresé, regresé este lunes. Oye, dijeron, mucha gente, muchas chicas de las que estaban ahí están muy celosas de que regresó al programa. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, bebé, están todas ardillas. ¡Nombres! ¡Nombres! ¿Quién es la más celosa que haya regresado a enamorándonos? Yo creo que Serrat. Serrat, está enojada. Está de ardilla. ¿Y qué le dice a Serrat porque está celosa que regresó al programa número uno de enamorándonos? Me bloqueó en todas mis redes. ¿Te bloqueó? Me bloqueó. ¿Y antes eran amiguis o no eran amiguis? Eran amiguis, pero salió con un exnovio y dije... ¡Ah! Con eso no se juega. Con eso no se juega, hay códigos, bebé. ¿Quién es la más celosa de enamorándonos? ¿Más celosa? Sí, celosa, celosa. Yo creo que yo, oye, bebé, soy un poquito celosa. Una preguntita así rápida. ¿La corona va a ir a concursar a Miss Universo? ¿Qué onda? No, pues nada más, no llegué y dije, pues no quiero estar al lado de las chusmas de los especialistas. Me pongo la corona. Pues me pongo la corona, la silla de bebesita especial. Como toda una reina. En la intimidad, ¿cómo es la bebesita? ¿Realmente es extrovertida? ¿Es así ardiente? ¿Cómo es en su casa? Es ruda, ¿eh? Es ruda. ¿Usted es ruda? Es ruda. ¿Ruda? ¿Ruda tipo qué? O sea, ¿qué hace para que sea ruda? Es ruda así de... ¿Al guapayazo le da así de... ¡Eh! ¡Cálmese! El guapayazo hace acrobacia y yo trapecista y así. Ah, o sea, se la pasan bien en la noche. ¿Cómo? A ver, los roles, ¿cómo son? Por ejemplo, usted, perdone que hable de la intimidad, pero la verdad es que me interesa. ¿Usted es la que manda en la cama o es el guapayazo? Eh, depende cómo se portó. Se portó bien, yo mando, lo castigo, anean en sus nalguitas, yo me porto mal, bueno, está bien. ¿Quién cocina en la casa? ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! Eh, en la casa, ¿en la casa cómo son los roles? ¿Quién trapea? ¿Quién hace de comida? ¿Quién barre? ¿Quién hace la limpieza? Mi guapayazo. ¡Hace todo! ¿Y usted qué hace entonces? Yo, pues yo, yo, yo soy bonita, yo soy una reina, bebé. ¿Cuándo has visto que con corona estoy trapeando? Pues no sé, digo, alguien tiene que hacer algo en la casa. Ahora, momento de intimidad, usted a veces está triste. Primero, ¿por qué? ¿Qué te hace sentirse así como triste y llorar? Ay, que de repente ya no subo seguidores y de repente me estanco y de repente subo más. Es la peor tristeza de la vida. ¿Cómo no subes seguidores a Bebeshita? O sea, sí subo, pero antes subo así millones y ya de repente como que es así. Eso es lo mismo, que te hacen llorar los seguidores. ¡Los haters! ¡Ca vez tengo más haters! Bueno, ¿qué le dicen los haters? Que si me voy a operar el cerebro ahora o qué onda, o sea, ya. Dígale algo a los haters, dígale algo a los haters. No me voy a operar nada, así estoy bien con mi cerebro, gracias. Oiga, una cosa, en su departamento, en su casa, ¿a qué hora se duerme y con qué película se duerme? ¿A qué hora se duerme más o menos? A las 12. ¿A las 12 y con qué película le gusta dormirse? ¿Una romántica, una cachonda? Para dormir me echo las de Disney. ¿Las de Disney? ¡Libre soy, libre soy! Así, ¿no? Ay, qué romántica. Miren, la dejé aquí enfrente de las instalaciones de TV Azteca para que vaya enamorándonos. ¿A qué hora la vemos entonces? Porque ya regresó. ¡Cinco y media, bebé! Estoy ahí, me pueden ver, cinco y media todos los días. Muchísimas gracias, bebecita, pásenle por ahí. La voy a dejar gratis este viaje. Gracias, bebé. Adiós, mi reina, que ya trae corona a la bebecita. Adiós, adiós, adiós. ¡Chao, chao, chao! Adiós, mi reina, que ya trae corona a la bebecita.